Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Plain TV. Estoy aquí con mi compañero Ander Gonal de Plain Concepts Bilbao. Aquí estamos haciendo nuestro primer Plain TV de la oficina. Estamos empezando. Yo soy Jesús Mari y vamos a hablar un poco de KissUnit. KissUnit, para la gente que lo conozca, es un framework que nos ayuda a hacer testes para validar nuestro código y poder facilitarnos el desarrollo de aplicaciones. Entonces vamos a centrarnos en un caso muy concreto, que es los casos en los que hay varios casos de prueba que corresponden al mismo código, ¿de acuerdo? Entonces, para enseñarlo, hemos creado, entre comillas, una aplicación que simula una competición entre Pokémon, algo así. Algo así. Podríamos decir que es algo así. Entonces, aquí veis que tenemos a los Pokémon que tienen solamente una habilidad que es luchar contra otros Pokémon, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya lo hemos desarrollado, tenemos que testear, tenemos que comprobar que el código está bien y tenemos que asegurar que, de cara a próximos cambios, el código sigue funcionando. Bueno, entonces empezamos con nuestro primer test, ¿vale? Nos lo copiamos, la chuletilla, ¿no? La chuletilla, patada un poco. Entonces tenemos nuestra clase de test. Entonces, este es nuestro primer test, ¿vale? Es un test muy básico en el que vamos a hacer luchar a, pues en este caso, Charmander contra Pikachu. Yo no entiendo de Pokémon, pero deben ser famosos. Sí, estos son conocidos de la primera época, no es bastante... hemos elegido bien. Hemos elegido bien, vale. Entonces, bueno, pues hemos hecho aquí un test en el que vamos a testear que, una vez que ha acabado el combate, pues los Pokémon tienen la habilidad que tienen que tener, ¿de acuerdo? Pues corremos los testes, en este caso solo uno. Y aquí vemos que ha funcionado, ¿de acuerdo? Pero bueno, una vez que hemos hecho el primer test, queda un poco flojillo. Es mucho mejor testear más situaciones para ver si nuestro código está bien hecho. Bueno, en este caso es muy sencillo, pero bueno, así lo tenemos bien testear. Entonces, vamos a simular otro combate. Vamos a testear otro combate. En este caso, Charizard contra Squirtle o como se llame. No, está bien, está bien. Está bien, vale. Gracias. Vamos a ver. Él sabe más que yo. Vale, entonces, cogemos los testes. Vale, perfecto. Están bien. Ya aquí empezamos a ver, ¿no? Ander, un pequeño problema. Y es que a medida que van a ir subiendo las pruebas, realmente estamos copiando todo. Eso es. Al final tenemos muchas posibilidades, hay muchos Pokémon. Entonces, al final todo esto es el mismo código, arriba y abajo. Y tiene pinta un poco inmanejable, ¿no? De hecho, el primer smell igual que podríamos sacar de aquí, es que si queremos hacer otra prueba, tendríamos que copiar y pegar, básicamente, y cambiar nombres, ¿no? Y podríamos empezar así, uno tras otro, uno tras otro, hasta que digamos, bueno, pues ya con estas combinaciones me vale, ¿no? Entonces ya eso debería olernos un poquito. Así que, Xunit nos provee un atributo, un atributo muy chulo, a mí me gusta mucho personalmente, que es el atributo theory, ¿vale? Que acabamos de copiar aquí de nuestra chuletilla para que vaya un poco rápido el asunto. Y esto lo que nos va a permitir, mediante el atributo inline data, es poder pasar parámetros a nuestros testes. Es decir, van a pasar a ser testes parametrizados, ¿vale? En Xunit le han dado el nombre de teorías, ¿no? O theories, como podemos ver por aquí. Y con esto, ¿qué conseguimos? Pues, lo que antes teníamos en dos testes, por ejemplo, yo lo he puesto aquí, en un solo test, y además, he añadido otras dos opciones, ¿vale? Porque antes teníamos Charmander contra Pikachu y Charizard contra Squirtle. Pero, ¿qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa en un Pikachu contra Charmander, o en un Squirtle contra Charizard, o si nos viene el de producto, y nos dice, oye, quiero que me hagáis los testes para los 101 Pokémon legendarios, y quiero que me hagáis todas las posibilidades que pueda haber entre ellos? Entonces, ahí empezaríamos a tener un problema de copia-pega, ¿vale? Ya no es lo mismo dos testes que 101 por no sé cuántas posibilidades. Esto es una mejor, ¿eh? Tiene mejor pinta. Eso es. Entonces, ya esto es una mejor, ya tenemos aquí nuestro Atributo Theory con nuestros Inline Data. Por cada Inline Data, XUnit va a correr un test. Y entonces, también si nos fijamos, una cosa importante que hemos ganado es que estamos un poco abstrayendo el código, ¿no? Estamos ya no poniendo bar Charizard igual a New Pokémon, bar Squirtle igual a no sé qué. Ahora ya tenemos Pokémon One Life, Pokémon Two Life, Pokémon One Name, etc. Ya podemos pasar cualquier Pokémon aquí. De hecho, vamos a hacer un ejemplo más, incluso largo, ¿no? Lo que sea. Vamos duplicando y vamos haciendo probabilidades. Podríamos tener tanto Inline Data como queramos, y en un solo test estaríamos comprobando lo mismo que arriba tendríamos que haber ido copiando y pegando, ¿vale? Entonces, simplemente recordad cuando ya se os den estas casuísticas que tenemos Inline Data. Pero ahora, a mí por lo menos, se me ocurre, otro nuevo problema. Dices, joder, está guay lo de Inline Data, pero estamos poniendo ahí con Charmander, Pikachu, un 100, un 20, un 80, un 15, un 60. Y para qué tenemos el objeto Pokémon, ¿no? Te lo he hecho creo ver los testes, correr, ¿eh? Que no sé si están bien tirados. Ah, están bien siempre. Siempre funcionan los testes. Nosotros. Por Dios. Y no olvidéis eso de, si no lo habéis visto fallar, no es un test. Eso es. Y aquí no lo vamos a ver fallar, de hecho, entonces no es un test. Esperemos. No, no lo vamos a ver fallar, seguramente. Vale, entonces, como veis, nos ha pasado seis testes. Estos cuatro de Inline Data y estos dos que Jesús ya había hecho, ¿vale? Entonces, XUnit, recuerda que tenemos un total de seis testes. Aquí están los seis. Y si vamos dentro, de hecho, aquí vais a ver que este test, en realidad, son cuatro testes. Y nos pone aquí que han pasado cuatro, ¿vale? Los mismos que coinciden con el Inline Data. Entonces, como venía diciendo antes, el problema que tenemos aquí, estamos poniendo mucho, yo que sé, string, mucho número por aquí suelto. Y por qué no ponemos un New Pokémon, Charmander, y le pasamos, pues, la vida, ¿no? Cien y veinte. Por ejemplo. Estaría mejor, ¿no? Estaría mejor, pero no podía ser tan bonito, ¿no? Se nos queja, se nos queja, ¿vale? Entonces nos dice que el argumento debería ser una expresión constante, del tipo expresión o array, o algo así, ¿no? Nos pone una típica queja de nuestro IDE, de nuestro linter, o lo que tengamos configurado, y nos dice que así, no. Que este no es el camino. No lo ha gustado. Pero, por suerte, hay gente muy lista que piensa en todo y nos provee de otros métodos, o de otros atributos, en este caso. Así que el siguiente atributo del que vamos a hablar es de Member Data, ¿vale? Que nos viene a solucionar este mismo problema. Seguimos necesitando el atributo theory, en este caso, ¿vale? Pero ahora, en lugar de utilizar Inline Data, vamos a utilizar Member Data. Y Member Data nos da varias posibilidades, pero ahora vamos a hablar de la más sencillita, que es el pasarle el nombre de una funcioncita que hayamos creado nosotros, en nuestra propia clase de testes, que nos devuelva los datos que necesitamos, ¿vale? Entonces, la tenemos aquí abajo, muy importante. Tiene que devolver i enumerable de array de objetos, que es lo que recibe como parámetro el test, ¿vale? Una teoría es lo que recibe. Y entonces, lo que va a hacer es, por cada nuevo array de objetos, pasar un test, ¿vale? En este caso, lo que hemos hecho es, las dos primeras situaciones, los dos primeros testes que Jesús había hecho, ¿vale? Los hemos pasado aquí. Y ahora sí, como veis, estamos por fin utilizando el New Pokémon, y ya sabemos que es Strength 20, Life 100, y ya no tenemos ese lío que teníamos antes de strings, números, y este tipo de cosas. Tiene un poco pinta más de objetos, ¿no? Que es lo que nos gusta. Está más ordenadito, está más, no sé, estás usando ya más código de verdad, por así decirlo, ¿vale? Entonces, por cada uno de estos, va a pasar un test. En este caso, como tenemos dos, pues va a pasar dos testes. Así que... ¿Podemos verlo? Que tampoco me lo creo. No sé qué decirte, ¿eh? Venga, vamos a ver. Vamos a darle ahí. Loading. Vale. Y aquí tenemos que nos han pasado ya siete testes, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Porque deberíamos tener ocho, ¿no? Teóricamente sí, ¿no? Eso es. Entonces, pues lo que pasa simplemente es que en member data, al contrario que inline data, que ejecuta un test por cada uno, o que se lo toma el explorador de testes con un test por cada inline data que tengamos, en member data, como vamos a ver aquí, solo nos está cogiendo uno, pero sí que nos está enumerando aquí las dos posibilidades, o los dos parámetros que hemos pasado. Pero sí es cierto que se comporta distinto, ¿vale? Aquí vemos claramente que son cuatro y, de hecho, nos ofrece extender, pero aquí vemos que es solo uno, ¿vale? Con member data. Pero siguen siendo dos y, de hecho, si hiciéramos que fallase uno de los dos, pues nos lo pondría independientemente. De hecho, aquí sí pongo cuarenta, ¿vale? Para que falle. Acabaremos viendo que ha fallado y nos indicarán cuál de los dos ha fallado. Vamos a ver un test fallar, ¿eh? Por fin vamos a hacer las cosas bien, eso es. En otras palabras. Vale, aquí vemos que un test falla, pero nos pone el primero ha ido bien, el segundo me ha ido mal, ¿vale? Entonces, y ya nos dice que esperaba cuarenta, le hemos puesto cincuenta, entonces quedamos liados, vamos. Pero lo hemos visto fallar, lo cual es muy importante. Ok, entonces seguimos para adelante. Esta es una opción que nos ofrece member data. Entonces, aquí hay gente, ¿no? Que yo creo que por esto surgió esta posibilidad, entre otras cosas que luego veremos con Jesús, ¿no? Pero que dice, jo, esto de tener aquí el data aquí a pelo dentro de la clase de test es poco feo. No me gusta, ¿y qué? Y si tengo dos, voy a poner dos métodos, ¿no? Y entonces, pues, se nos ofrece la posibilidad de, con member data también, hacer exactamente lo mismo, pero teniendo el código un poco más ordenadito. Y diréis, pues, ¿y cómo va a ordenar este chico el código ahora? Con el método ahí. Vale, pues, a member data también se le puede pasar el nombre de un método que devuelva i enumerable de array de objetos, pero que cuelga de una clase estática de toda la vida. ¿Vale? De ese modo, ¿qué hemos conseguido? Pues, en nuestro caso hemos creado una clase meta data helper, que ya vais a ver que no tiene nada. Una clase estática llamada member data helper y simplemente tiene exactamente el mismo método que teníamos aquí al final del test. Esto que veis aquí. Lo hemos puesto en esta clase estática. No tiene más ni menos. Mejor ordenado, ¿no? Está simplemente mejor ordenado. Quizás en el Solution Explorer ahora ya podemos empezar a ver, oye, pues aquí hay unos helpers, aquí hay un member data helper. Ya tengo las cosas ordenadas. Igual esto en vez de llamarlo data podríamos haber llamado get pokemon data o lo que sea, algo más ordenadito, ¿vale? Entonces, así queda más curioso, ¿no? Más... ya está. Lo tengo en los testes y perfecto, ¿no? O sea, al revés. Lo tengo fuera de los testes y todo perfecto. ¿Vale? Y relacionado con esto tenemos una cosita más. Una cosita más que ya no es member data, ¿vale? Es otro atributo. Sigue necesitando el atributo theory para funcionar, ¿vale? Pero en este caso se llama class data. Y bueno, si sois tan listos como nosotros, habréis deducido... Seguro que son más. Seguro. Si no, no haría este comentario yo. Entonces, class data se refiere a que ya le tienes que pasar el tipo de una clase, ¿vale? En este caso, en vez de hacernos este invento que hemos hecho de crear una clase estática para acabar pasándole el método que devuelve... No, no. Aquí llega class data y le pasas una clase que necesita tener cierta forma, necesita implementar ciertos elementos para que funcione aquí. Entonces, vamos a ver esta clase que nos va a dar esa misma ventaja, tenerlo todo en clase, ordenadito, tal y cual. Lo que pasa que a mí personalmente me gusta menos esta opción. Es seguro que a vosotros también, en cuanto lo veáis. ¿Por qué? Así no empezamos bien, ¿eh? Ya, estoy vendiendo antes de enseñar. Vale, test data generator lo que tiene que hacer es implementar la interfaz y enumerable de array de objetos. Primera cosa que a mí, bueno, puedo que digas, bueno, no pasa nada, solo es eso. Pero es que esto te obliga a que tengas un detenumerator y a que lo definas y que le hagas una implementación. Y no olvidemos que nosotros estábamos felizmente en nuestra clase de testes haciendo tesas. ¿Por qué estamos metiendo implementaciones? Exacto. Todo tenía forma de testes, todo era bonito, todo era guay. ¿Por qué hemos tenido que hacer esto? Vale, pues porque class data necesita eso. Necesita implementar esta interfaz y luego que implementes el getenumerator que acabará devolviendo, como podéis ver por tercera vez hoy, un método que teníamos ya definido al principio en nuestra clase de testes, ¿vale? Entonces, simplemente son, como yo digo, son opciones. Cada uno que elija la que le guste. Si he ofendido a alguien con esto, pues que sepa que puede elegirla y su código estará igual de bien. Simplemente a mí me gusta menos. Porque creo que puedes conseguir lo mismo con member data y su clase estática. Y es más, vamos, que no tiene estas tres cosillas de más, por así decirlo, ¿vale? Y, nada, estas son las opciones que por ahora podemos encontrar para, por cierto, queremos verlo pasar, ¿no? Sí, estaría bien. Para que veáis que va a hacer exactamente lo mismo que con member data. Así que vamos allá. Vamos a pasar los testes o a no pasarlos. ¿Vale? Aquí está class data y exactamente igual que member data. No se comporta igual que inline data, ¿vale? Entonces, lo que hace es decirnos en el test explorer que tenemos un solo test. No, es mentira, ¿no? Y tenemos dos resultados de este mismo test. Que es, en este caso, que los dos han pasado y encima te hace un bonito resumen con los parámetros que recibimos y todo eso. ¿Vale? Y, bueno, este es un resumen. Nos hemos mejorado. Vamos a hacer una especie de volver atrás. Veníamos de crear testes muy sencillitos con el atributo fact. Pero copiando y pegando mucho. Copiando y pegando, no sé qué. Viene producto agobiado. No, tenéis que hacer esto. Pues yo copio y pego el triple y lo hago rápido y no sé qué. Y, entonces, ahí decimos, vale, tiene que haber una forma mejor. Nos hemos pasado por el mundo de inline data, que está muy bien si tienes, digamos, parámetros sueltos, como yo digo, que no van a hacer que se acabe formando un objeto, por ejemplo, ¿no? Si tienes cosas más sueltas. Y para mí, de hecho, es una de las mejores opciones si no necesitas acabar formando objetos o estas cosas porque es muy visual. Ya el equipo de testing, por ejemplo, de la empresa, por los demás programadores, en cuanto lleguen al test van a ver inline data. Y van a ver todas las opciones que has hecho. Puedes ver los casos de uso, incluso ya hay nuevos casos de uso sin tocar el test. Sin tocar para nada el test. Cosa que, quizás, con el member data y el class data, pues sí tendrías que acabar yendo a tocar, aunque sea otra clase, que no es nada. Pero ya estás saliendo del test. Ya sabemos cómo somos los programadores, ¿no? A veces, ojo, me ha hecho salir de la clase de test. Ya no me gusta. Vale. Entonces, hemos pasado por el mundo de inline data, muy chulo, pero no podemos pasarle, por ejemplo, un objeto Pokémon como tal. Luego hemos pasado por member data, a que sí se lo podemos pasar, pero tenemos ya que crear un método que nos devuelva lo que sea, o una clase estática que acabe devolviendo ese método y no sé qué, o teniendo ese método dentro de ella. Y por último, class data. Y class data ya decíamos que nos olía un poco... Una pinta rara. Una pinta rara. Pero aquí viene Jesús al ataque, ¿no? A salvarnos. Venimos a dar una pequeña vuelta de tuerca a todo esto, ¿vale? Y es con otro atributo más, que es la posibilidad de utilizar el class data, pero con herencia del cbdata. Si recordáis, Under ha hecho que implemente y enumerable, pero la gente de Xunit ha creado este atributo que ya simplemente tú le dices qué tipos son los que entran, en este caso entran dos Pokémon, y la salida va a ser un entero que queremos comprobar. Esto ya tiene mejor pinta. A mí me huele ya mejor. Sí, es más lo que estamos acostumbrados a hacer cuando programamos, ¿no? Estamos diciendo, no, hay ni un Pokémon aquí, luego otro aquí, luego un... Bueno, está bien. Entonces, aquí lo que vamos a ir haciendo es añadir casos. Añadiríamos con el método add, que esto nos viene incluido, añadiríamos una serie de casos de prueba que queramos meter, y nosotros ejecutamos los testes, y realmente estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes con el último caso que has comentado, ¿vale? De hecho, aquí lo veis, que tenemos solamente un test, pero dos resultados. Entonces, bueno, pues esto queda un poco mejor, tiene más pinta de manejable, aún así se sigue pudiendo meter de manera sencilla casos de uso nuevos, y no tienes que meter código que no vas a utilizar, implementando y enumerable y cosas de estas. Y es como muy directo, ¿no? El add, ¿no? Estoy aquí, quiero añadir un nuevo caso, pues add, lo que sea. Y encima ya sé que tiene que ser un Pokémon, un Pokémon y un integer, ¿no? Eso es mucho más específico. Y con esto, más o menos, son una serie de opciones que nos ofrece XUnit. Si tengo que posicionarme, depende del caso, iréis viendo más o menos, ¿vale? En caso de ser muchos, muchos casos y que veis que se os complica un poco los inline data, con lo que ha comentado Ander, si veis que esto se complica, que es inmanejable, yo tiraría a irme a un theory data, pero bueno, que sepáis que tenéis todas estas opciones y cada uno pues verá cuál es la que más demuestra para su caso. Tiene por qué ser mala, ¿no? Ninguna es mala. Si tienes la necesidad en un test concreto de meter un member data con el metodito ahí abajo, no pasa nada. O sea, son casos aislados, controlados, pues adelante, no siempre tiene que ser una cosa u otra, depende. O la estructura de tu proyecto, ¿no? Si tu proyecto es muy ordenadito, tiene todo en carpetas, tiene todo en clasecitas, pues igual te conviene tirar más de lo que nos ha enseñado Jesús y tener ahí tu theory data, ¿no? Depende. Iréis viendo cada uno en su caso. Pues con esto nos despedimos, hasta el próximo Print TV. Espero que os haya gustado mucho y si venís por Bilbao ya sabéis dónde estamos. Sí. Por Bilbao. Eso es. Venga, hasta luego.